Antes de comenzar, te quiero invitar a que te suscribas al canal. Cada semana subo videos de misterio, enigma y lo paranormal. Activa la campanita de notificaciones para que te avisen cuando haya un nuevo video. Y sin más que decir, comencemos. ¿Por qué me dejaste matarme? Pero, que en realidad ocurrieron, y ocurrieron para ser contadas. Las carreteras son puntos, donde se han podido presenciar cosas extrañas. Y tal vez, sería obvio por qué, ahí han perdido la vida, algunas personas inesperadamente. Siendo arrolladas, o por un accidente de auto. Sea cual sea la causa, estas carreteras han sido testigo, de momentos fatídicos donde, personas partirían de este mundo. Se cree, que las almas de esta gente, aún siguen vagando, por estos lugares. La historia que escucharás a continuación, le sucedió a un suscriptor. Él, me pidió que no diera su nombre real. Por cuestiones de seguridad, ya que, sigue pasando por esta parte de la carretera. Por lo que lo nombraremos, con el nombre de Pedro. Esto le ocurrió, en la carretera Federal 45. En el tramo de Celaya, Salamanca. Donde a lo largo del tiempo, han ocurrido numerosos accidentes. A Pedro, le sucedió algo muy extraño, en medio de esta carretera. Y que aún, hoy en día, sigue con la duda de qué fue lo que pasó exactamente. Bienvenidos. Esto es REC. Y comenzamos. Pedro, tiene que recorrer esta carretera, de lunes a viernes para dirigirse a su trabajo. Pero, como muchas personas, sus turnos son variados. Ya sea en la mañana, en la tarde, o en la noche. Él tiene que transitar para llegar así a su destino. Él me cuenta, que hace unos meses manejando por dicha carretera. Le pareció ver una sombra a un costado, pero, pensó que tal vez esto sería provocado, por las luces de un auto. Y no le tomó tanta importancia. Él, estaría a punto de presenciar algo tan extraño, que sus sensores de miedo e intriga, lo alertarían demasiado. Y quedaría con una gran duda en el aire. Un día, como cualquier otro, se disponía a ir a trabajar. Estaba, en turno de la tarde, por lo que entraba a las dos, y salía a las diez de la noche. Él me cuenta, salí de mi trabajo a las diez. Fui a mi locker, mandé unos mensajes desde mi celular. Pero, la batería, casi se terminaba. Me dirigí al estacionamiento. Subí a mi coche, y comencé mi recorrido, ya habitual. Acostumbro a irme a velocidad normal, por lo que, casi siempre, voy por el carril derecho. Así, pasaban algunos autos, rebasándome por la izquierda. Pasaron unos minutos, y eran aproximadamente, las diez veintidós de la noche. No sé por qué, pero, ese día la carretera estaba menos transitada, de lo habitual, con escasos carros que me rebasaban. De pronto, en un tramo de la carretera, me quedé solo, excepto, un auto, o al menos, eso parecía por los dos faros, de las luces que se podían ver a lo lejos, detrás de mí. Con tan solo las luces del auto, que iba atrás de mí a lo lejos. Miré, por el espejo retrovisor, y conforme pasaban los segundos, se acercaba más y más. La figura del auto se podía visualizar, conforme pasaban los segundos. De pronto, eché un vistazo por el espejo retrovisor, para ver qué tan cerca estaba de mí. Vi, que alrededor del auto, se podía ver una escasa niebla, rodeándola. Pensé, que tal vez el auto tenía problemas y, echaba demasiado humo por el escape. Seguí mi camino, y en ocasiones, mirando el espejo retrovisor. Cuando de pronto, de la nada, se apagó mi carro. Con la velocidad que llevaba, me fui orillando. Pude hacerlo, y detenerme completamente. Por instinto, miré hacia atrás para ver si el auto que venía detrás de mí, aún estaba, pero... Mi sorpresa fue, que no había nada. Con mi auto apagado, y el celular descargado, solo se veía la negra obscuridad en la carretera. Me preocupé al instante, porque al apagarse las luces de mi auto, podría un segundo auto, impactarme por detrás. De pronto, al lado, en medio de la obscuridad, pasó una especie de humo blanquisco, a velocidad muy extrema. Me impresioné, y por qué no decirlo, me asusté. E intenté volver a poner en marcha mi auto, pero fracasé. Hice un segundo intento, pero nada. Yo, asustado, comencé a rezar un poco, para que mi auto arrancara. Mi persistencia hizo, que lo intentara por tercera vez. Y funcionó. Me sentí algo aliviado, y seguí, mi camino. En el trayecto, todavía seguía pensando, qué pasó en ese tramo de la carretera. Y preguntándome, por qué mi carro se apagó de la nada, y por qué ese auto que iba detrás de mí, nunca me rebasó. Y por último, qué fue esa especie de humo blanquisco, que vi en medio de la carretera, como si se tratara de un auto. Pedro me cuenta, que él nunca había presenciado algo tan extraño. Y menos, en medio de la carretera, y en la obscuridad. Existen muchos relatos en el mundo, donde en plenas carreteras, ocurren cosas paranormales. Pero esta vez, le sucedió a Pedro, en la carretera 45, que lleva de Celaya a Salamanca. ¿Alguna vez, te ha sucedido algo extraño, en una de estas carreteras? Y si no, ¿qué harías, si te sucediera? Agradezco a todas las personas que comparten mis videos. Y si tienes alguna historia, que te haya sucedido. Por muy diminuta que sea, házmela llegar. Para que el mundo, se entere de las historias, que existen, en el estado de Guanajuato. Esto fue Rec, y recuerda, que hay detrás, este mundo, tan extraño. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.